¡Wow! Mi cochecito ¿Dónde está mi moto? ¡Ostras, cagada! Me reventan encima... ¡No, no, no! ¡Ábrete, ábrete! ¡Ábrete puerta! ¡Ábrete puerta! ¡Ábrete! ¡Oh, oh, oh! ¡Está un...! ¡Oh! 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 Vale, espérate, ¿eh? Esto marcha, esto marcha, Sergio, esto marcha... ¡Buf, tío! Es que lo malo de decir en moto es que... Es que... No tienes cobertura, pero ninguna... Ahí va, si están aquí sus surtores... Sus suscriptores... Sus sus suscriptores... Su coche corre más que el mío... Vale, cuidado. 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 Tío, quiero, en plan, llamar a Lester, pero no puedo. Sergio, si me subo a tu coche y tú llamas a Lester, ¿nos quitan las estrellas? No. ¿No? A ver, voy en busca tuya. ¿Dónde estás? En plan... Creo que ni siquiera está en tu partida, a ver. ¡Ah! Espérate. Amigos... ¡Has salido volando, chaval! ¿Quién? A ver. Esto va así... Vale, eso va así... Tal que así... ¿Qué estamos haciendo, tío? No sé ni qué estamos haciendo. ¡Vaya pedazo de buga que tienes, ¿no? Sergio, o sea, quiero... ¡Eh, eh, eh, eh! Eh, ahí voy yo. Ahí voy yo. ¡Rescata a Ana! Esta es la misión de otro... ¿En serio? Voy a calentaros a los dos, ¿eh? ¡Eh! ¡No es malo, tío! ¡Tres, dos, uno! ¡Uy, chaval! ¿Has oído por el cobarde, eh? Pero la rueda igual sí que te la pincho. ¡Venga, que tenemos dos vidas, tú! ¡No jodas! ¡Me cago en tu madre! No, tío, es en plan... Pensaba que tenía las ruedas esas antibalas, tío. Sí, antibalas. Te vas a enterar tú de antibalas. ¡Venga, coge el coche! ¡Coño! ¡Ostras! ¡Qué pedazo de coche este que hay aquí, ¿no? Ese es del otro. Pues me lo llevo así. Como aquí no quiere la cosa... Me lo voy a llevar... Un momento, porque no sé si esto está demasiado... Eso es. Vale, perfecto. Ahora... Vale, ¿a dónde hay que ir? ¿A rescatar a Ana? Sí. ¿Me estás disparando? Es cosa mía. Es por la tuya. Eso es, pero espero que no me estés disparando. ¡Ostras! Espérate, no hay falta que me dispare. Ya me la pego yo, tío. ¡Madre mía! Ahora, ahora estás haciendo una rueda, tío. ¡Tien, hombre, que no! Ahora, ¿eh? Pero me encanta el coche en plan del suscriptor, tío. O sea... Hice preferido que en vez de perder, te subiese naranja. Pero está chulo, está chulo. ¡Eh! Le doy un 9 a este coche. No está mal, no está mal. ¿Ves? Si nos caes coches, valoramos coches, tío. Eso es. No hagas en quien del canal valoramos coches. Molaría, ¿eh? Vale, tío. Estoy teniendo graves problemas para llegar hasta donde está Ana. Sergio, vamos a hacer una cosa. Si tú llegas antes que yo y la misión se acaba cuando llega uno, yo me siento inútil. Muy inútil, tío. Pero mucho. A ver, vamos a ver una cosa. Si yo tengo una rueda pintada, tío. Y tú estás con un coche que corre más que yo... Sí, pero yo, yo, yo tengo problemas para esquivar árboles. No sé si lo sabes, Tati. Pero muchos problemas. O sea, de esos que dices tú es que parece que vivo de comer árboles. O es que me los como a pares, tío. Pero mucho. Pero bueno, en fin. Además, tengo un montón de coches que me vienen de cara. Bien. ¿Dónde estás, tío? En serio. Joder, blu. Vale, vale, vale. Ya te alcanzo, te alcanzo, te alcanzo. Ah, no pasa nada. ¿Te has metido por campo, tío? ¿O es cosa mía? Eh, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí qué? ¿Me has metido por campo? Ah, vale. Ya decía yo. Atajando, ¿eh? Aunque atajando estás. Pues, ¿sabes qué te digo? ¡Uuuh, chaval! ¡Uuuh, chaval! ¡Uuuh, chaval! Tienes que ver mi vídeo, tío. O sea, estoy pasando de una manera con una rueda pinchada. Vamos. ¿Sí? Joder. ¿Estás haciendo profesional? Joder, todo profesional, chaval. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Uuuh! Pues, ¿qué te ha metido? ¡Ostras! Desde casi empezaba a gritar, tío. Estaba en el aire yo, con el coche. O sea, ¿qué tal? Chaval. Esto es de lo que dices tú, madre mía. Falta música épica de fondo. ¡Uuuh, chaval! Espérate, porque ahora viene mi dilema con los árboles, tío. Sergio, esto es más. Una carrera de drifting y otra cosa, tío. Pues, no para hacerte rapes. ¡Uuh! ¿Vale? Me pone uno. Ya no hacéis vídeos, tío. Pues, si hago diariamente vídeos. Madre mía. Cuidado, 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 cuidado. Estoy grabando un vídeo ahora mismo, además. De hecho, toma. A ver. Está venido el pelo y el comentario. Al pelillo. Vale. Sergio, en serio. O sea, vas demasiado rápido. Tú, pues tú. Pues te corre más que el mío. Es que te tendría que haber pinchado dos ruedas, tío. Sí, hombre. Ya las cuatro y ya de paso. No, tres. Pero tres. Y en plan una buena. Y eso sería en plan... ¡Ostras! Yo ya llegué a la vuelta. El reto que te propongo. Es que, además, estoy yendo yo mal, tío. Es que he cogido el camino largo. Es que soy muy listo. Pero me gusta, me gusta. Es rápido el coche. Es bastante rápido. Sí. 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 ¡Ostras! Pirueta. Chababichi. Chabababa. Premio, trompo. 100 de reputación. Tío, no. No. Ahora no puedo hacer volcar el coche. Ahí. Vale, perfecto. Vamos a atravesar los campos estos de Mordor. Eso es. Eso es. Eso es. Perfecto, tío. Me encanta el coche que tiene suscriptores. Es prácticamente indestructible. Claro, tienes que pedirle consejo. Me parece que lo ha mejorado a tope, ¿eh? Lo ha mejorado a tope, no sé. Pero es, vamos, un cheto del coche increíble. O sea, todos los pedazos de guantazos que me acabo de meter y no me he muerto. No se me ha petado ni nada. Vamos, atravieso cactus. ¡Cactus! Ya has recogido a Ana. Ayuda a llevar a Ana a la casa de madrazo. Espérate, porque yo acabo de llegar ahora. ¿Quién me ha disparado? ¡Muere! Toma, chaval. ¡Sergio, Sergio, Sergio, Sergio! ¡Me dispara mucho! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! Ah, pero has llegado. Sí, sí, acabo de llegar. Y vaya recibimiento que me habéis hecho, pedazo de cerdos. ¿Dónde está Ana todo esto, tío? Tiene el otro. ¿Tiene el otro? ¡Muere! Perfecto, tío. Muerte por atropellamiento. Me encanta. ¿Eh? Ayuda a llevar a Ana a casa. ¿Eh? Pero, ¿y por qué me he bajado del coche? ¿Aquí ha muerto un tío? ¿Eh? Me disparan. Ah, que están arriba, tío. Que venga el tío, Luke. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ja! Uy, chaval. Voy a estar con el pico, tío. Espérate, es que van a venir a por mí. Dos cerdos. Aquí está el compañero. Ahí está, Ana. Vale, perfecto. Le pisa a Ana. ¡Corre, Ana! ¡Corre! ¡No me hagas dispararte, Ana! ¡Venga, Ana! No, espérate. Aquí sube son coches. Me tiene miedo, Ana. Pero, ¿por qué todo el mundo me tiene miedo en este juego? ¿Y lo que he hecho para merecer esta reputación? ¿Cómo se hace la ruleta, tío? Todavía tengo curiosidad por saberlo. Espera un momento. Que me estoy escapando de aquí. Me han pintado todas las ruedas, me parece, tío. Tío, me ha choriciado el suscriptor del coche. Aunque en teoría suyo, pero bueno. Vale, aquí no me lleva nadie, ¿eh? Yo voy corriendo si eso. ¡Vente, vente, vente, vente! A ver, chorizo. A ver. Dios, casi me atropella. Sube, sube. Ahí estás, venga. Vale, vale, vale. Y ahora corre. Tengo todas las ruedas pintadas, tío. Con lo que no pienses que... Y aún así conduce mejor que yo. Sí, pero es que el coche ya es impumable, tío. El coche se me va por todos, tío, tío. Llega, hombre. Sí, bueno, pega un poquito. No estaría en plan de más pillar un... Hemos dejado el suscriptor con Ana, tío. Nosotros nos hemos ido. Vamos a hacer una cosa. Que vaya el suscriptor por su lado. ¿Por su lado? Sí. No, no sigue, creo que no sigue. Quiero que vayamos juntitos. ¿Nos sigue? Sí. No estaría más pillar otro coche, eh. Aquí hay un avión o un edificio. Joder, no hay, tío. Qué asco. La misión a lo mejor no. Pues tendremos que... Que chusta, tío. Que siga, tranquilo, que siga. Nosotros vamos por detrás. Tengo una moto por ahí, en algún lugar de la mancha. Pero... De que tú vas a ver dónde. Es que además no se puede reparar el coche. Si hubiera un garaje para reparar el coche, tío. Es que desde que me has pinchado ya me has agafado un... ¿No puedes entrar a un... A un esto, a un Los Santos Customs? Esa es la mierda, tío. Es merde. Es merde. Es merde. Bueno, vamos por la carretera nacional de esto. Tira, tira. Tío, podríamos robar un coche y ya está. No, tío. Mi coche no se puede dejar. Mira cómo ha visto esto. ¿Cómo que no se...? Sí, pero, tío. Si llamas al mecánico, lo repare y puto. Así de fácil, pero fíjate cómo vamos. Un tractor, un tractor, tío. Yo creo que con el tractor llegamos antes. Bueno, no creas, eh. Vamos rápido, eh. No, en verdad, ahora vamos rápidos. ¿Sí? Increíblemente. Vamos sin llantas, pero... Las dos... Joder, las dos de la derecha no tengo. Madre mía, qué epic. Qué epic. Me he metido de todo motivado, tío. Ahí, a salvaros a vosotros y me han pinchado todas las ruedas y tal no os he salvado ni uno de los dos. ¿Qué sabe hacer? A ver, ayuda a llevar a Ana a la casa de Madrazo. ¿Está muy lejos la casa de Madrazo? No, pasando los montes. ¿Pasando los montes de Mordor? ¿Los páramos? Sí. Vamos a pasar de una manera un poco más. Estoy en plan, haciendo un montaje de esos que dices tú. Vaya pedazo de película que vamos a hacer aquí, eh. ¿Cómo tendríamos que amar a esta película, tío? Eh... No sé. Dos tontos sin llantas. No, 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 no. No, 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 no. Un tonto que no sabe seguir a uno sin llantas. Pues, pues... Pues, pues... Un Sergio que no sabe atravesar montes. Fácil. Lo veo, eh. Lo veo. Sí, yo también. Tiene futuro ese nombre. Vale, aquí se va bien, eh. Mira, tenemos al suscriptor abajo, tío. Ya ves. Tengo fijado a Ana y me fija ahí en tan abajo. Buah, chaval. Estamos superando. Sin llantas. Tío. Yo estoy por coger un coche, en serio. ¿Qué no? ¡Eh! ¡Dios! ¡Dios, Dios! Pero... ¡Ay, ya está! Muere, 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 muere. Y le robo el coche. ¿Le podemos matar, tío? ¿Le podemos matar? No, no me seas, tío. Claro, tú eres otra crew, tío. Es que, buah. Es que, claro. Tú, otra crew, matas a todos. ¿Qué? ¿Yo? No. 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 ¿Quién es, tío? En la crew de truqueoteca, tío, vamos. Se respeta a cualquier tipo de aliado. Y también bandas aliadas. ¡La moto! ¡Deja de pillar la moto! ¡La moto! ¡La moto! No. Es que morirás. En breves. Te lo aviso. Te lo dejo así, en plan. Como es que no crea la cosa. En mi crew se respeta. Aquí hay venganza. Aquí hay venganza que todavía necesitaba... Ah. Ah, por cierto. Te maté cuando estabas cenando. Te he morado. ¿Qué? ¿Qué? Es que... ¿Me mataste y qué? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Te fuiste a cenar, tío. Y te veía inquieto hoy. Vale, vale. Aquí yo no tengo ningún tipo de rencor hacia tu persona. Yo te perdono como buen aliado que soy. Es que es tu culpa, tío. ¿Por qué no te ves a ver, tío? No se puede confiar en un patín. O sea, no te puedes ir tú a cenar. En plan, al salón de tu casa. Dejarte la plena encendida. Misión superada. Yo me siento súper inútil haciendo este tipo de misiones. En serio, o sea... Yo juego a GTA V para ir de copiloto con Sergio siempre. No, 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 no ¡Gracias!